Música 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 Creo que es momento de... De volver a pasar por lo que he pasado Ajá Así que Música 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 Y ahora si ya valió jijito Ja, ya te arrebase ¿Te caiste? Ah no No Desde aquí vi como se cayó un pendejo Espérate Su maldito desgraciado No, no llegué Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Ay ya Es momento de sacar la luz ¿Y qué? Es de que el otro instinto ya la verga Es de que el otro instinto Por primera vez voy al primer lugar aquí Ojalá te tire el cono No mames, ¿cómo lo hacen para pasar? No mames, ¿cómo lo hacen para pasar? No, maldito, pero frenas maldito, pero no frenes del todo Pero para subir al otro, ¿cómo lo hacen para acelerar? No puedo No aceleras tan maldito Pues ya queda apretado Ah, ¿cómo no se me ocurrió antes? Es de que el otro instinto Amigo Somos unos pendejos ¿Qué más? ¿Aquí? ¿En una carrera donde se debe de acelerar? Ah, no me había dado cuenta Que te valga, ¿no? No Ahora sí deberías estar grabando Lo estoy grabando, Inuti Lo estoy grabando Ahora sí deberías estar No, no grabes Esta no la grabes De todas maneras, sea cual sea, siempre vas a ser el ridículo Pues a ver cómo les van los siguientes cuatro meses Pendejos Ah, va chido Ah, que ya te vas a ir, ¿verdad? Ya vete mejor Con tus amiguitos nuevos de Tlany Me voy ¿Qué voy? Por favor acelera, 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 por favor acelera Ay, acelero Sí acelero Ay, no mames, esto es hermoso Hermoso Ya pasaste, desgraciado No Te atoraste Ay, no mames, me salió volando Por favor, me pueden decir en qué punto de control van, por favor En el 15 Ah, wey, 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 en el 8 No Ya vienes Neta, neta, neta No 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 Vale cabeza No, no, no se vale No Ya, ya, por qué, por qué No Tranquilo Tranquilo, vamos dando vuelta Sin pedos, así no importa Al fin acabo ya perdiste, tú vete tranquilo Niñas sin pedos Qué buenos ánimos hechos, amigo No 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 le hagas caso, te la pelan de todas formas Tú sigue Vamos, poquito Vamos, poquito, poco a poco No, neta, neta Neta Ya, ya Marte, ya me voy A ver, mi No, no, cheto Y si lo harías por una escumiga Ya está bien Yo sí Ay, ¿neta? Sí Es que ño No sé qué me queda hacer No O Yo Ve Por qué Por qué En este momento Es cuando me de convencido Y ¡Ugh! Y esta vez no me va a alcanzar Uy, no me habrías dicho eso porque si no entro en pánico y te... te robo un beso ¡Ay! Qué bonito Un cuba que la haces horrible Pero soy el único que te puede hacer caso ¡Uooo! Ay, me caí, me caí, ¿por qué? 10 puntos para Iñaki, 2 puntos para el Memo ¡Cóntame la mala bala, la boita! ¡Neta! ¿Neta? ¿Cómo no paso de aquí si esto lo... ayer lo pasé? Ay, me ha hecho Ay, no, 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 no paso, no paso, no paso ¡Uuuuu! ¿De acuerdo? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Tres participantes, dos perdedores, un ganador ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!